La caña para el medio Ahí lo hago Levantalo, levanto para allá Sacar la caña para el medio Apunte la caña para el medio No, no, te voy a asfalzar para que lo puedas sacar Te vio la cara viste como salio Te vio la cara viste 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 A ver, mostramelo A ver, mostramelo, no te lo lleves Que hasta acá Viene A ver esto Levantalo, vamos que lo vemos Un poquito más, un poquito más Ahí lo vemos Levante la caña, levante la caña Levante la caña, ahí es Mija 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 arriba la caña, mija arriba la caña Si lo vemos, ahí está, ahí lo vemos Ahí va Dale, agárralo, dale Llevante la caña A este lado viene Espectacular Ok, después te muevas de ahí Te muevas de ahí, te muevas de ahí Listo, venimos, eh Buenísimo Viene la pala Está perfecto Te muevas de ahí Te muevas de ahí Te muevas de ahí Gracias.